La verdad que el señor Romero y su familia siempre están ayudando, siempre que se le pide algo están ahí y bueno, la verdad es que nos ha dado mucha alegría que sea uno de los reconocimientos que se han dado hoy en la cláusula de esta jornada tan intensa. ¿Qué tal se ha ocurrido? Pues muy bien, aquí hemos agradecido de Fondatú. Fondatú es una cosa, bueno, igual que todas las asociaciones que nos piden, siempre estamos disponibles para ayudarle a todas, siempre y cuando que podamos y normalmente podemos y si no, hacemos un esfuerzo para poder y gracias a Dios que nos está ayudando podemos también colaborar con todas las asociaciones que hay aquí en Marbella y en San Pedro. Son muchas, bueno, una viznaga, qué bonito, ¿no? Sí, además un detalle muy bonito y además debe de estar hecho por los niños y eso ya tiene bastante categoría que los niños porque está muy bonita, muy bonita hecha, muy bien hecha y esto se merece de verdad para los niños todo lo que quieran. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.